Esta es la historia real de Amarga Navidad del Más Allá, en primera persona. Mi nombre es Pablo y soy de la ciudad de Rosario. Mi idea original era mandar esto en una fecha cercana a las fiestas, pero por algunas cosas que fueron pasando. Tengo miedo de no llegar a diciembre. No recuerdo una sola noche buena en toda mi vida. Todas fueron malas. El recuerdo más viejo que tengo es uno donde mi padre me tiene alzado, mientras nuestra casa arde en llamas y mi madre viene corriendo con el árbol de Navidad y el pesebre en las manos. Yo tenía apenas tres años. Siempre había alguna pelea o a algún primo se le volaba el dedo con un petardo. Pero no solo pasaba en nuestra casa. Mi tía Gloria tiene siete hijos, pero hasta 1995 eran ocho. Ellos viven en una casa inmensa, con chimenea y todo. Justamente estábamos todos en el patio cuando se dieron cuenta que faltaba Isaías, el más chico. Lo buscaron por todos lados, hasta las seis de la mañana, cuando se les ocurrió ver en el lugar más impensado. La chimenea. El chiquito se había metido para ver si llegaba Papá Noel. Se quedó trancado y murió asfixiado. Parece que quiso gritar, pero de tantos nervios y movimientos. Se le llenó de hollín la boca y nadie pudo oírlo. Pero esa no fue lo peor. En 2004 un tío descorchó la sidra a las doce. No tuvo buena puntería y le pegó en medio de la frente a la abuela, que estaba dormida en su silla. La pobre cayó hacia atrás. Y no volvió a despertar. Un solo golpe bastó para una contusión cerebral severa. Murió a las pocas horas en el hospital. Un año tomamos la decisión de pasarla solos mi madre y yo. Pensando así evitar conflictos. Todo estaba bien. Preparamos la casa y salimos a hacer compras, literalmente al regresar del supermercado. Vimos como una furgoneta blanca pasaba a todo gas y tiraba un tipo en nuestra entrada. El fiambre tenía un gorro navideño y un cartel. Felice fiesta, familia. La próxima paga en su falopa. Eran unos delincuentes del barrio. Vivían a siete cuadras. Se habían equivocado. Por todo esto me pudrí de la Navidad. Un buen día no quise saber nada. Esto fue en 2014. Mi padre hacía años que había fallecido. Yo le dije a mi mamá que ya no quería saber nada. Pero ella, tan terca, puso el árbol de Navidad igual. Cuando lo vi ahí parado me encabroné. Lo agarré con fuerza y lo tiré contra la pared. Cuando me calmé un poco y junté todo, vi algo. Uno de los caños de la estructura se había roto y entre el plástico verde asomaba algo negro. Lo saqué. Estaba envuelto en cinta aisladora negra. Con cuidado fui descubriendo aquello. En el interior del árbol. Es decir, dentro de la estructura que debía estar hueca había algo. Algo que parecía ser madera, pero que era de un tono blanco tirando amarillento. Mis temores y sospechas fueron confirmados a los pocos días. Un amigo que era cana y el que le había alcanzado las piezas me llamó por teléfono. Compá, esos que me diste son huesos humanos. Me imagino que sabés que ahora vamos a tener que investigar su origen. Dijo mi amigo. Yo no salía de mi asombro, pero me quedé duro. No tenían la forma de huesos en sí, estaban pulidos. Pero debí imaginarlo por la textura, que era como la de los huesos de un bife. Cuando está reseco en la heladera, pero algo andaba rebotándome en la cabeza. ¿Quién había sido el malnacido que lo había metido ahí dentro? Tenía que averiguarlo. Y pronto, tal vez, tuviera que ver con mi familia y no quería que ese año hubiera otra tragedia. Estuve consultando entre mis primos, tíos y mi madre, pero nadie sabía nada al respecto. Ninguno, según ellos, había colocado nada dentro de los árboles de Navidad. Ni siquiera las familias políticas de ellos. Por demás, era muy raro que algunos parientes colocaran estos huesos en los árboles. Porque sí, es como se están imaginando. Cada integrante desarmó su árbol de Navidad y en cada uno de ellos había un hueso tallado de distinto tamaño. Yo les pedí uno por uno que me los dieran. Porque no pensaba cesar en mi investigación. Mis abuelos y mis tíos vinieron todos de la provincia de Corrientes. Creí encontrar por ahí una punta. Entre Google y Wikipedia encontré que en la Ruta Nacional 119, cerca de la localidad de Mariano Loza, a casi 54 kilómetros de Curuzú, Cuatiá, hay un importante santuario de San la Muerte. La casualidad o el destino me hizo recordar que mis cuatro abuelos y todos mis tíos vinieron a Rosario desde Curuzú, Cuatiá, y desde Empedrado, a 60 kilómetros de la capital provincial, otro centro donde se le rinde culto a San la Muerte. Esto ya era dos cosas. Una enorme casualidad o una inmensa mentira por parte de mis familiares. Es sabido que para realizar las figuras de aquel santo pagano se suelen utilizar huesos tallados, pero no cualquier hueso, huesos humanos. Estas imágenes sirven de amuleto, representan a un esqueleto humano con una guadaña cuya hoja es de lata. No se considera eficaz, sino está bendecido. Los portadores del amuleto de San la Muerte creen ser invulnerables a maleficios y desgracias. Que el amuleto atrae el amor y la buena fortuna, y que hay que pedirle rezando al santo, y a cambio, hacerle una ofrenda. ¿Qué ignorantes o herejes se me cruzó por la cabeza? ¿A qué persona, en sus sanos juicios, se le puede meter en la cabeza semejante sacrilegio a un muerto, y sacarle un hueso para esto, y metérselo en el cuerpo o en lugares ajenos para proteger? ¿Acaso de qué? Ninguna respuesta tuve en esos momentos. En esos momentos, estaba indignadísimo. No podía tolerar que se hubieran metido de semejante manera, no solo conmigo, sino también con el resto de mi familia. Fue por eso, que días después, fui a ver a mi tía Gloria. Ella es la más grande de los hermanos de mi madre, y sí o sí, debía saber algo al respecto. Y me iba a tener que decir qué estaba pasando. Porque tras la muerte de mis abuelos, ella se convirtió en la matriarca de la familia. Nada ocurría sin que ella lo supiese y lo autorizara o rechazara. Fue un miércoles, a fines de marzo. Ella estaba en la puerta de su casa tomando mate, sentada en una banqueta, mientras chusmeaba qué hacían los vecinos. Ya estaba jubilada y nunca fue de tener muchos intereses, así que ahora, esta era su principal actividad diurna, porque a la noche, le gustaba ir al bingo, a reventarse la jubilación. Vieja vinguera solía ser el insulto que más la hacía enojar. Cuando llegué, me ofreció un mate, me acercó una banqueta que siempre tenía por si llegaba alguna vecina. Le agradecí, pero no recibí el mate y fui, valga la paradoja de esta historia, directo al hueso. Le pregunté a mi tía por qué estaba metiendo huesos como ofrendas a la muerte en los árboles de Navidad. —¿Quién te crees que soy yo? —me dijo mientras se persignaba. —Vos sabés bien que voy a la iglesia todos los domingos y solo me lo pierdo si estoy enferma o por esta pandemia. La tía Gloria nunca fue de tener muchas luces. Hasta mi abuelo decía que tenía la cabeza mal amueblada. Le dije que ya sabía, que no le iba a decir quién, pero que ya me lo habían contado, y que era hora de que me dijese bien los detalles, porque si no lo hacía, yo iba directo a contarle al cura párroco de la iglesia todo sobre su vínculo con San la Muerte. La cara se le puso blanca, con una mezcla de bronca y miedo. —Está bien, está bien, yo te cuento, pero ni abras la boca, porque voy a negar todo. Tus abuelos trajeron el culto a San la Muerte a Rosario. Yo era pequeña y los ayudaba. Ellos nunca fueron trigo limpio y los ayudó mucho cuando empezaron a andar de cuatreros. Y también cuando levantaba quiniela clandestina por mi cuenta, hasta que me jubilé. Más te vale que devuelvas esos huesos a los árboles de Navidad donde los metí. Al santito no le gusta que le rechacen la ayuda. Eso te cuidó a vos también, ¿eh? Aparte del resto de la familia. Yo le respondí que se dejara de joder con todo eso, que eran puras supercherías y que ni yo ni nadie de la familia iba a volver a usar esos huesos. Así que me fui a mi casa. Tomé lo que mi tía había metido en los árboles de Navidad y los llevé al patio. Los enterré junto a un limonero. Hoy me arrepiento de eso como nunca. No solo San la Muerte se me aparece para reclamar su ofrenda, sino que también las almas de los muertos de cuyos huesos estaban hechas aquellas ofrendas. No me dejan en paz. Me reclaman santa sepultura y ya no sé qué hacer. Cada día están más cerca. Me atosigan cada vez más. Anoche todos rodeaban mi cama. Yo, yo sé que de seguir así, solo tendré una amarga Navidad en el más allá. Esta historia es real.